Ahora pasamos a ver la situación en Costa Rica, donde las labores de socorro no paran. La Comisión Nacional de Emergencias de Costa Rica coordina acciones de rescate de familias en zonas afectadas. Las últimas horas, conforme aumenta el número de damnificados, también han tenido que abrirse más refugios. El presidente Luis Guillermo Solís declaró duelo nacional por la pérdida de vidas. Por respeto a las personas fallecidas, el gobierno de la república declarará duelo nacional por tres días, hasta el próximo lunes, en horas también de la tarde. El presidente Solís también hizo un llamado nacional a redoblar esfuerzos para rehabilitar caminos, solicitando colaboración de la empresa privada. Se ha hecho una valoración muy detallada de la situación climática. Es evidente que en buena parte del país la situación está mejorando en cuanto a lluvias, no así en Guanacaste a lo largo de la mañana de hoy, y en la zona sur, en donde probablemente haya aguaceros hasta las horas de la tarde. Sin embargo, esta situación es engañosa, porque va a llover también en el fin de semana, y porque los suelos con alta saturación, como lo veremos en su momento, así como las posibilidades de deslizamientos, hacen peligrosa la sensación de seguridad que la ausencia de lluvias pueda producir. Guardemos la calma y esperemos tanto como sea posible en los albergues. Sabemos que la gente quiere volver a sus hogares, es natural, así nos sentimos todos, pero hay peligro todavía a pesar de que no llueva. El Servicio de Vigilancia Aérea de Costa Rica y diversas instituciones apoyan la entrega de insumos y alimentos a comunidades afectadas por la tormenta tropical NEIT. La Comisión Nacional de Emergencias aprobó 53 obras de reconstrucción en 23 cantones afectados. Más de 7.000 mujeres y hombres de los cuerpos de rescate y atención de emergencias en Costa Rica trabajan para rescatar, proteger y salvar las vidas de familias en diferentes comunidades afectadas por las lluvias e impactadas por la tormenta tropical NEIT.